Más da le dijo a Jesús Yo soy la resurrección, donde vistes y crees, verás la gloria de Dios Marta, viva la tierra, Marta, viva la tierra, Marta, viva la tierra Yo soy la resurrección, Marta, viva la tierra, Marta, viva la tierra, Marta, viva la tierra Yo soy la resurrección En el Salmo 22, la Biblia nos testifica Que la Biblia en alabanza, que la Biblia en alabanza El alabanza en la vida, y si le alabas, se goza Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Y si le alabas, se goza 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 Y si le alabas, se goza